Nani abrió el marcador para Portugal después de tan solo 5 minutos de juego, aprovechando un error del defensor estadounidense Geoff Cameron para vencer al arco de Tim Howard. En el segundo tiempo, los Estados Unidos empataron gracias a Jermaine Jones con un tiro desde fuera del área en el minuto 19, y Clint Dempsey remató con un gol de barriga a los 36. Silvestre Varela salvó a Portugal con un cabezazo en el tiempo de descuento tras un centro de Cristiano Ronaldo. Con este resultado, nada está claro en el grupo G. Alemania, que empató por 2 a 2 con Gann el sábado, lidera el grupo con los mismos 4 puntos que los Estados Unidos, pero tiene mejor gol de diferencia. Los dos equipos se enfrentan el día 26 en Recife, y un empate clasificará a ambos.